... No sé si el día que vinimos la última vez, Alejandro Luis, había tanta gente como ahora, pero yo veo buen ambientillo, ¿eh? La esquina de la oportunidad esta de pegar el botete al sal de segunda vez y, bueno, vamos a dejar de desaprofitarla y a ver si va a ver mi también en Huayna a la temporada. ¿Para esforzar un poquito? Sí, a hacer falsa, espera que le has ido a poder conseguir este punto. Bueno, dime un resultado, va. Bueno, yo creo que... Bueno, vamos a empezar 0-2. 0-2, el firme. Marc, mucha sorte, gracias. Muchas gracias, Brandre. Un auto casi que han venido, lo han dejado bastante lejos y han entrado dando dos de los últimos 200 metros. ¿Para marcar Quique? ¡No! Acaba de marcar Quique Ferreres. Lo estaba estudiando al tercero ambicioso. Es un partido ganable, hay que ir a por los tres puntos. Si no es la primera, se va la segunda vez que se hace el ánimo de Burriana. Arranicó la foto por la izquierda, pidió la diagonal. La pared, creo que con un flojo o con un compadre, o en cualquier caso, entró dentro del área en diagonal. Y que, fíjate, le da tres puntos, para mí, muy importantes, porque significa que, desde el primer momento, el Castellón está en el grupo de equipos que ha subado de tres en la primera jornada. Sí, sí, es importante empezar con victorias, es un club en el siguiente partido. Han ganado también dos en los que, en teoría, de que están en la parte de arriba, a finales de temporada, pero gracias a ellos, y bueno, y pasa un poco la credencia, pero han jugado bien. Han ganado, pero ha sido un solo partido. Bueno, sí que tenemos tiempo de ir sacando conclusiones, pero es posible mucho más a nivel del juego. El equipo está en fase todavía inicial, en los que no hemos visto todos los partidos de la pretemporada. El Luis García Martín, el Luiche, que ha visto hoy el partido, como siempre, que puede, que está cerquita de su pueblo, ¿verdad? De Villena, viene a ver a su Castellón. ¿Qué te ha parecido, Luis? A mí me ha empezado un poquito dudoso, pero al final se ha hecho con el partido, y para mí ha mandado durante los 90 minutos. Fíjate lo importante que es tener buenos futbolistas, lo digo, porque si no fuéramos de ninguno de los dos equipos, el partido era para empatar, ¿no? Pero el lateral cerdo que te aparece, una aparición por atrás, y como ha definido, y al final sirve para sumar de tres, ¿eh? Tiene por venir, chavales, ¿eh? No sé la edad que tiene. Estábamos hablando ahí que tiene unas condiciones físicas muy buenas, y luego técnicamente está muy hecho ya. Sí, 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 sí. Nos ha parecido ahí a dos o tres, nos ha parecido un buen porvenir, tiene chavales. Luis, yo sé que tienes muchos amigos en Castellón, te van informando, ¿qué te parece en tercera división? Ha sido irse del presidente que había, y 9.200 y subiendo socios en tercera división. Eso no lo puede decir nadie. En Oviedo, creo. Bueno, aunque no quieran reconocerlo, a veces los presidentes se equivocan también, porque no nos equivocamos los entrenadores. Y si tuviera dinero ya sería la leche. Ni los jugadores fallan delante de la portería solo. O sea que los presidentes tienen que admitir que algunas veces se equivocan. ¿Conoces alguna virgen a la que se le pueda rezar para subir este año ya una vez? Yo sí, yo tengo... Virgen es pocas ya, pero bueno. Yo lo que tengo mucha fe es en los jugadores, que yo los he visto muy centrados, de verdad, los he visto muy centrados en el partido, y estos partidos pesan porque tienen una gran repulsoridad. Pero yo felicito, en principio, a los jugadores porque están ahí. Segundo a la afición que ha venido, han animado mucho, y por supuesto, me alegro mucho por Castellón, porque yo lo llevo las años, no puedo remediarlo. Desde luego que sí. Luis, que me alegro muchísimo de verte cada año igual. O sea, que es una buena señal. Vamos a ver si nos vemos todavía más este año. Sí, señor, claro que sí. Y que sigáis tan jóvenes como yo, ¿eh? Sí, sí, eso va a ser complicado, pero bueno, lo intentaremos, lo intentaremos. Un abrazo, Luis. Vale, igualmente, igualmente.